Ya se repartió el expediente al magistrado del Tribunal Electoral que le corresponderá analizar el caso de los 15 diputados expulsados del Partido Cambio Democrático. Vamos con Einar Valdés que nos tiene los detalles. Einar, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no hay fecha de audiencia y no hay plazo. El Tribunal Electoral es soberano en su decisión. No hay un límite establecido por ley para este procedimiento. Así que esperamos contar con la fecha próximamente y alegar de manera oral, exponer nuestras consideraciones. Y estoy seguro que el derecho que nos corresponde va a ser reconocido por parte del Tribunal Electoral que es el organismo que en este caso vela porque se cumpla con la voluntad más pura del electorado que es la votación directa como fueron escogidos estos diputados. ¿Esta es la última instancia en este caso? Sí, ya está la última instancia. Ya con esto terminamos el ciclo, salvo que exista alguna posibilidad de irnos a la Corte Suprema o a la Corte Internacional de Derechos Humanos porque los derechos políticos son derechos humanos. De acuerdo con lo que explicó el abogado Nicolás Brea, corresponde entonces al magistrado Heriberto Arauz presentar esta propuesta de fallo y que debe ser analizada, avalada o rechazada por parte de los otros dos magistrados del Tribunal Electoral. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.